...ser partes de esta inauguración, les pedimos, si son tan gentiles, de acompañarnos, contando hasta tres, para hacer el corte del listón inaugural. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Y con el aplauso de todos los presentes, queda formalmente inaugurado nuestro CEDOS Municipal. Agradeciendo la honrosa presencia de nuestra Gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Me acompaña el Maestro Maximino Hernández Pulido, Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Tlaxcala. Acompañados y recibidos por el Doctor Juan Octavio Rojas Cruz, nuestro Presidente Municipal de Papalotla de Cicotenca. Es un gusto, como siempre, contar con la honrosa presencia del Comisario Alfredo Montiel Godínez, Coordinador de la Guardia Nacional en Tlaxcala. Asimismo, nos acompaña el licenciado Darío Gutiérrez Arroyo, encargado del CEDOS de Papalotla. Agradecemos la honrosa presencia de los integrantes del honorable ayuntamiento, de los ciudadanos, así como de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Gracias. Gracias.